¡Hey! Nosotros somos PrexTeam, bienvenidos a PrexGame. ¿Qué es PrexGame? Nosotros somos un grupo de amigos que creamos este canal para compartir nuestro gusto por los juegos en su mayoría retro, retomando los grandes clásicos que nos trajeron horas de diversión en nuestra infancia, ¿se acuerda? Aquí encontrarás gameplays en los cuales realizaremos torneos, partidas entre amigos, campañas, desafíos, además les traeremos noticias, opiniones y análisis sobre los juegos de actualidad. Como estandarte, uno de los juegos más exitosos de los noventas, aquellos que siempre nos quitaban horas y horas de diversión, Crash Team Racing. ¿Qué onda? ¿Cómo viste el trailer? Después de 20 años y dos generaciones de consolas de PlayStation, Activision nos trae una nueva versión de Crash Team Racing. ¿Qué te parecieron los gráficos en general del juego? Pues los gráficos van de acuerdo a la generación de consolas en la que nos encontramos. Como sabemos, ya pasaron dos desde la última vez que tuvimos el Crash Team Racing. Creo que no hace falta entrar en más detalles. Las texturas de los cards, de los personajes son muy realistas. Luce por lo menos gráficamente muy impresionante. De verdad a mí me sorprendió demasiado aspectos como la lava, como la arena, como el agua, que ya adquieren una característica muchísimo más definida a lo que teníamos acostumbrados. El potencial que nos muestran en estos trailers es para dar mucho de qué hablar y nos da la expectativa de que las nuevas pistas puedan ser increíbles, ya que la realidad con estas nuevas tecnologías es increíble. Esto respecto a los aspectos que se han mantenido, pero hay otras cosas que se han mejorado. Se tenía un poco de eficiencia en las versiones anteriores y que se han agregado en las versiones anteriores. Los personajes se siguen manteniendo iguales aunque el aspecto ha mejorado. Las pistas se han mantenido, la esencia de las mismas todavía continúa y es algo de lo cual nosotros estamos muy emocionados que no se haya modificado. Ya vimos que tuvimos un pequeño problema con una versión anterior de Crash Nitro Card que no fue muy bien aceptada por la comunidad. ¿Por qué crees que haya sido y por qué crees que ahora no vaya a ser así? Bueno, yo jugué Crash Nitro Card pero desafortunadamente la jugabilidad sí fue modificada y ya no era muy cómodo adaptarse a las nuevas mecánicas del juego. Además de que las pistas eran demasiado vistosas, yo creo que quisieron innovar, por así decirlo, en ya no seguir un trazo lineal en las pistas, sino que habían pistas antigravedad, habían curvas muy cerradas, habían elementos que te atacaban y todo esto aturdía al final de cuentas y personalmente no me dio una buena experiencia de juego. A pesar de que hubo buenos personajes que se agregaron, no fue lo suficiente como para conservar a la comunidad que ya habían ganado en la primera entrega. ¿Podemos decir entonces que en este caso menos es más? Exactamente, o por lo menos en mi caso lo fue. Actualmente las pistas que se nos presentan, o por lo menos lo que hemos visto en el tráiler y en el gameplay, en cuanto al recorrido es el mismo. Únicamente se han agregado algunos detalles, algunos objetos y como siempre cuidando el aspecto gráfico, por lo que yo creo que esto es un punto a favor en el juego, ya que se hace más vistoso pero no aturde tanto al jugador. Yo es lo que he notado, el paisaje se logra apreciar bien, no te distrae ni te confunde durante la carrera. Otra de las características que veo que se han cambiado, o que se van a poder cambiar son los cards. Me imagino que se van a poder adaptar diferentes cards a diferentes circunstancias en los juegos. En el tráiler se puede apreciar que los cards van modificándose, o sea que vas a poder realizar una personalización de las características de tu card. Supongo que los niveles se van a mantener, ya vemos que en la anterior había una diferencia de niveles entre cada personaje, pero algo que me preocupa mucho es si se van a mantener los glitches, o sea que estos pequeños errores que tenía el juego de repente y por lo que muchas veces terminabas perdiendo una pista que ibas en primer lugar. En cuanto a los cards, me parece una buena propuesta. En Crash Nitro Card abordaron ese aspecto, aunque como te digo la experiencia del jugador no era muy buena, pues muy pocos conocieron estas mecánicas. En este juego creo que fue una idea muy buena, ya que como siempre la personalización del card es un plus siempre para un jugador. Los personajes yo igual espero que sean personalizables en cuanto a sus características, es decir sus habilidades, ya que tú puedes tener un personaje favorito, sin embargo si es nivel principiante o si es nivel avanzado y no lo puedes ocupar, eso te mantiene limitado a que lo puedas utilizar. Entonces si puedes aumentar en cuanto a la aceleración, la velocidad, el giro de los personajes, me parecería que fuera un buen punto también. En cuanto a los glitch de ítem o de pista, es decir que hay un pequeño error en alguna pista que te dé mayor desventaja o que a otro jugador le dé ventaja. Por como se vienen manejando los juegos actualmente, yo creo que obviamente a la salida del juego va a tener. Sin embargo esto puede ser resuelto en actualizaciones posteriores y seguramente los jugadores lo estarán reportando en las partidas online, ya que algunos sí perjudican o benefician a cierto jugador. Ahora que mencionas esto de online, va a ser una de las grandes plus de este juego, ya que ahora no solamente vamos a poder jugar entre nosotros como lo hacíamos con sus amigos y que el máximo de división de la pantalla era de 4. Ahora no va a haber límite para las personas con las que puedas jugar. Si hubiera glitch en el modo online sería una desventaja para uno u otro, yo creo que es algo que sí se va a tener que agregar para poder realizar esas partidas. Crash está realizando un gran salto entre el convencionalismo de jugar partidas en tu casa a poder jugar partidas a nivel mundial. Sí, yo también estoy muy emocionado por las partidas online, ya que no sabemos hasta cuántos jugadores pudiera soportar. Anteriormente en el PlayStation 1 con el multitap se podía jugar, como ya sabemos, de 4 jugadores, limitando el aspecto gráfico. Sin embargo, era un poco caótico el juego y aunque era entendible, se presentaban situaciones muy divertidas y muy extrañas a la vez. Entonces, si anteriormente el límite era de 4 jugadores, actualmente ¿de cuántos va a ser cuando sea online? De 6 o de 8. Entonces, imagínate las combinaciones de ítems o de efectos, de glitch, de todo, que se puede lograr al unir más de 4 jugadores en una misma partida. Eso es algo que a mí me emociona mucho y ya quisiera verlo. Seguramente se va a hacer un caos muy divertido. Sí, estamos súper emocionados en este canal por iniciar esta saga de videos que nos va a llevar rumbo a Crash Team Racing Nitrofuel este 21 de junio del 2019. Vamos a estar publicando diferentes videos cada semana en los cuales vamos a traer diferente contenido, todo relacionado a Crash Team Racing rumbo a Nitrofuel. Y no se olviden amigos, el tráfico es mío. El tráfico es mío.